Y que viva el cena, que viva, eso, hey, 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 hay vida, aquí te llaman, si en varias tomas que tu suya, tu suya, eso, y que viva el cena, eso, así es. Ahí, las formas arriba, 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 qué suena, qué suena, qué suena, qué suena, eso, eso, y quiero saber dónde están las mujeres solteras, a ver, esto les permite hasta arriba, permite hasta arriba, y los caballeros solteros, ahí en fondo, por acá, caballeros solteros. ¡Eso! ¿Y dónde están los huermes y mandascas? ¡Bueno, abuelo, abuelo! ¿Dónde están los huermes y mandascas? ¡No hay! ¡Y el día! ¡Ok! ¡Agueno, abuelo, abuelo! ¡Qué es lo que se ha hecho! ¡Alegre! ¡Uy, sí, hay que tomar tus huermes! ¡Aquí va a que no vas a que morarás! ¡Uno, no, 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 no. ¡Agueno, abuelo, abuelo, abuelo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.